Soy pastor, nací en el monte. Soy pastor, nací en el monte. Entre la flor ignorado, viva el pastor. Sin tener calor de naide. Sin tener calor de naide. A no ser el del ganado, viva el amor. Yo soy quien cuida la ovella, quien es Carmen Alayana. Pa' hacer bonos colchiones. Mientras yo duermo en la playa. Cásate conmigo, pachias, si quieres regalar bien el focicum. Comer árboles morcielles y bonos que sorde a fuego al pitum. Voy y llévate a Cobabonga. Y subite hasta la cueva. Pa' que la Virgen contigo me vea. El demonio, la aldea, no lo que me proponje, bobo faise. Pa' comer bonos morcielles como les en casa de mio padre. Si quiero ir a Cobabonga y subir hasta la cueva, No necesito que naide me quiera.